Música Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo Hoy es a Lenin Cruz, a quien me ha dedicado este vídeo Pidió varias películas y de todas ellas he decidido elegir la trilogía de Regreso al Futuro Una edición muy completa y muy bonita que paso a mostraros a continuación ¡Empezamos! Música Os muestro en primer lugar la caja Sleep Cover que recubre esta edición Como se puede observar es una edición italiana con el título en relieve y en brillo Me gustaría que vierais los colores Como van cambiando Ya en la contraportada nos encontramos con la sinopsis, un resumen de los extras, todo ello en italiano Tiene escenas eliminadas, documentales, entrevistas y demás, repito que es solo un resumen La edición incluye muchos extras más, también tiene una variante de color Aquí os presento la edición Aquí os presento la edición, viene presentada en formato digipack con los discos y un libro dentro Os muestro primero la parte trasera Que hace un recurrido por toda la saga Damos la vuelta Y nos encontramos con el pequeño libreto y los tres discos La primera entrega, la segunda y la tercera ¿Por qué la italiana? Por precio Son bastantes euros más baratos que la edición española Y sí, lleva castellano Voy a pasar ahora a mostraros el libro, así por encima Y voy a hablaros un poco de lo que incluye Aquí tenéis el libro El libro en sus tres primeras páginas nos informa de los extras que lleva cada disco Como digo, os voy a hacer otro pequeño resumen Llevan escenas eliminadas, un documental en seis partes Con entrevistas a los actores, director, productores, productor ejecutivo Archivos de producción Making of Galerías fotográficas, vídeos musicales, trailers Etcétera Reitero, hay para horas y horas Y he decidido dejaros en la cajita de descripción todos los extras que esta edición lleva El librito como veis Tiene un acabado también en brillo Y bueno, está en italiano Aunque para mí no es ningún problema Porque la verdad es que no es difícil de entender el italiano Aquí tenemos como nos van presentando a los personajes Con una breve información sobre ellos Una frase Ahí está Y The End Poco más que comentar de esta estupenda De esta estupenda edición En resumen, en mi opinión Es una edición muy muy recomendable La edición española es idéntica a esta que habéis visto aquí Así que para los que no les guste tener Grátulas extranjeras o de fuera Pueden ir a lo seguro con esta En cuanto a calidad de imagen Es muy buena y muy cuidada en las tres películas Y el sonido es también bastante bueno Aunque es mejor en la 2 y en la 3 que en la primera La presentación en forma de digipack me resulta muy elegante Muy bonita Y también lleva el libro que es un plus De las películas creo que no hace falta hablar Porque para mí ya son unas películas de culto Pero aún así vais a tener mi ranking con la trilogía Esto es todo por hoy Espero que os guste el vídeo Like y suscribíos Un saludo a todos Y hasta el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!